Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según cuando estén viendo este vídeo. Mi nombre es Ricardo Monreal, soy de Alcazar de San Juan, corazón de la mancha, y como el año pasado, les deseo a todos ustedes que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2022. Eso sí, respetando la pandemia, ya saben ustedes, la mascarilla, las vacunas, como ya en casa nos hemos vacunado todos, y que les deseo a ustedes, pues, los stop de zen en una canción, que tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Yo lo principal que les deseo a ustedes es salud. Así que sin más, se despide de ustedes, con un cordial saludo, Ricardo Monreal. Ya tiene su hilo, fruto de tu gente, que canta María, que el niño ya muere. Gracias amanecías, gracias que ya no te dormía, María. I'm dreaming of a white Christmas. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, 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 en la tierra y el mar. Un margen de los vigilar, que ha nacido a claros, y la claridad, completamente, tanto a toda Navidad. Noche de paz, noche de amor, todo ya se durmió. A Belén, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén, con María y José, que ha nacido un niño como un lucerito, que ha nacido un niño y es tan chiquitito. Ha debido ser, ha debido ser, pasada la noche al amanecer. La muñeca es de famosa, se dirigen al guardar, para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre, se ríe porque es alegre, y Jesús en el pesebre, se ríe porque es alegre. Y buena de amor, Navidad jupilosa, es el mensaje feliz de la muñeca. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Así a Belén va una pura rin-rin, cargata de chocolate, llevan su chocolatera rin-rin. Brilla la estrella del cielo, brilla la estrella de paz. Vuelve a casa, vuelve, vuelve al hogar. Que hoy es noche buena y mañana es Navidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro vuelve a casa por Navidad. Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve, vuelve a casa. Año nuevo, desde hoy, sin ayer, solo mañana, año nuevo, mi nuevo año. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Señoras y señores, feliz 1970. Para el año 1985, os deseo muchas felicidades. Mucha felicidad en compañía de vuestra familia y de vuestros amigos. Y mucha paz y mucha alegría. ¡Viva 85! En este primer día de 1975, les deseo a todos ustedes, a los españoles, los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar. Por ustedes, ¿vale? Venga esta copa para arriba.